Música Por el Día Internacional de la Mujer, la Comuna Barranquina rindió homenaje a aquellas mujeres destacadas y trabajadoras que desempeñan una labor diaria en nuestra institución edil y contribuyen a engrandecer la provincia. Quiero agradecer, señor alcalde, por haber hecho un alto en nuestras labores para hacer un reconocimiento en esta fecha tan especial y acciones como estas son las que nos estimulan a seguir avanzando día a día. La emotiva ceremonia se realizó en el Auditorio Municipal Teodoro Rosales Ramos y contó con la participación del alcalde provincial, ingeniero Elgar Marrero Saucedo, gerente municipal, Ilish Barrenechea, gerente de administración, Vladimir Ramírez y el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, Fernando Tinoco. Las trabajadoras ediles se mostraron contentas por este significativo homenaje y se comprometieron a seguir contribuyendo con su granito de arena para fortalecer la institución. Posterior a la ceremonia protocolar, se sortió becas integrales para estudiar en el Grupo Educativo CECIC y en el Centro de Idiomas Easy English, en sus diferentes especialidades. Por último, se brindó un desayuno de confraternidad entre las asistentes. De esta manera, el alcalde provincial, ingeniero Elgar Marrero Saucedo, reafirmó su compromiso de seguir trabajando a favor de la institución social en la búsqueda de la equidad de género. El Marrero Saucedo Gracias.